muy buenas noches almas en pena el día de hoy les traigo un nuevo vídeo de la morgue a lo que el día de hoy te traigo nuestra sección de expediente coraje esta nueva sección pudiéramos decirlo este que es pues se puede decir que relativamente nueva porque apenas hemos empezado con un otro capítulo de esta serie analizando obviamente la caricatura de coraje el perro cobarde en esta ocasión vamos a hablar sobre el episodio número 4 aunque aquí hay como que un aspecto referente a los episodios me estaba fijando que regularmente en los episodios es episodio 1 parte a episodio 1 b entonces creo que andamos un poquito perdidos en esa cuestión referente a lo de coraje entonces vendría siendo episodios 2 b pero pues si hablamos de manera general el cuarto episodio de esta caricatura ya que comparación de la caricatura de danny phantom pues estos son episodios un poquito más cortitos entonces yo creo que eso lo voy a especificar conforme ponga el título del vídeo y así sucesivamente pero bueno vamos a comenzar porque recordemos que no queremos hacerlo del tamaño del capítulo este episodio se llama doctor licuac especialista en apnesia a este episodio se estrenó el 19 de noviembre de 1999 y como ya te he dicho segundo episodio parte b el antagonista y una disculpa por los ruidos porque jade está jugando con su monito es que este es obviamente licuac que obviamente es un pato su es su primera aparición en este episodio y aquí pues prácticamente es un ladrón se hace pasar por principio de cuentas en un especialista en apnesia así como su título lo indica porque en apnesia porque el episodio a grandes rasgos esta muriel pierde la memoria debido a que justo pues avienta un martillo y le cae en la cabeza pierde la memoria justo se quiere como que aprovechar de esta situación diciéndole que su esclava coraje pues le da se siente triste porque muriel no lo recuerda entonces busca en internet un especialista y llega este hombre licuac que en realidad pues no es un especialista en apnesia simplemente es un sujeto que quiere adueñarse de las joyas y del dinero que puedan tener en la casa de ningún lugar entonces pues prácticamente aquí se ve como este pues ya coraje se da cuenta en cuestión de que pues este no es un especialista sino pues es un fraudulento que únicamente quiere pues dinerillo y joyas por así decirlo entonces pues de una de otra manera coraje pues trata de salvar a muriel porque para eso también licuac este se aprovecha de que muriel tiene apnesia sometiéndola a se puede decir que múltiples torturas pero pues no eran como que torturas 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 verdad porque pues no pueden mostrar eso en una caricatura pero las torturas con las cuales le ejecuta es que le hacía cosquillas con una pluma en los pies también que le aventaba pasteles en la cara con un trenecito y ahí creo que son las únicas que se me vienen a la mente por ahí debe de haber otra pero de verdad eran como esas como que muy 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 simples este que la estaba torturando para que le dijera dónde estaba la caja fuerte obviamente pues muriel no recuerda así que pues ya al final este licuac le da un martillazo otra vez a muriel y pues todo vuelve a la normalidad entonces pues al también llega la policía se lleva al licuac pero en la última escena del capítulo nos muestran que escapa prácticamente entonces posiblemente lo veremos en episodios más adelante entonces a grandes rasgos ese viene siendo el resumen del episodio nuestra antagonista licuac así como te lo he dicho eso es como que una de las curiosidades de la primera aparición de este sujeto también tenemos la aparición de un personaje llamado el ratón charly que únicamente pues ya me acordé cuál es la otra tortura le literalmente al acerca queso supuestamente apestoso pero coraje trae a este ratón charly y él acaba con el queso entonces pues también aquí tenemos la aparición de este ratón que creo que también más adelante vamos a tener su aparición y pues creo que grandes rasgos eso vendría siendo el resumen las curiosidades y el antagonista de este capítulo pues la verdad es que son son capítulos súper cortitos pero muy 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 interesantes la verdad es que licuac no se me hace como que un personaje aterrador simplemente es un personaje malvado este porque creo que pues se característica en aterrador y malva malvado sea malvado de que pues es malo y pues creo que licuac entraría en esta sección entonces prácticamente voy a dejar este vídeo hasta aquí les digo pues esta sección voy a tratar de hacer la más pequeña posible porque de por sí los episodios duran 10 minutos y pues tenemos que resumirlo pues prácticamente voy a dejar este vídeo hasta aquí así que hasta que el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado y por favor regala me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo y si nos estás viendo por facebook por favor dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún vídeo de la morgue y recuerda que vídeos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche hora ciudad de méxico aquí en la morgue yo soy diana cruz y te deseo un excelente y terrorífica noche hasta pronto